El 2 de marzo de 2011 se implementó en Colombia el programa Creer Odebrecht por el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 528 kilómetros que hacen parte del área de influencia del proyecto. Esto ha sido posible gracias al apoyo de los 21 municipios que cruzan el trazado de la doble calzada y las regionales del Sena. Con una inversión de 2.8 millones de dólares se han capacitado 13.214 personas en el módulo básico y 1.473 continuaron el módulo técnico. A la fecha se han contratado 7.573 personas en las obras en ejecución, permitiendo así que el 90% de las personas que trabajan con nosotros sean de la región. La implementación del programa se define luego de efectuar un análisis de las necesidades y características de la región. Cantidad de habitantes, nivel escolar, géneros, tasa de desempleo. Se buscan también convenios con las entidades regionales, como las alcaldías y el Sena. Pasamos la hoja de vida, Creer nos enseñó 32 horas de teoría, luego nos llamaron a las personas seleccionadas. Y pues no, acá estoy trabajando, muy orgullosa, muy agradecida con la empresa por la oportunidad que me dieron porque creyeron en mí. Tengo un módulo técnico que es operador de doble troque, también lo aprendí a creer. Antes yo solamente conocía, pero no sabía cómo era el manejo de una doble troque. Pude empezar a hacer un curso de operación de oruga. Pues para mí era como imposible porque eso para los hombres, pero gracias a Dios, Creer me dio la oportunidad de participar en esto y ha sido maravilloso. Bueno, es muy importante también recalcar de que este programa Creer ha sido totalmente gratuito. Eso ha sido muy importante para nosotros. Con el programa Creer Odebrecht, hacemos presencia en el área de influencia de los proyectos en ejecución, mejorando y ampliando las oportunidades en las regiones, a través de los programas de capacitación en diversos oficios. Confiando en las personas, en su capacidad y el deseo de superarse para lograr el desarrollo de sus comunidades. Juntos estamos construyendo un mejor futuro para el país.